Resumen Las nieves del Kilimanjaro Las nieves del Kilimanjaro es un pequeño relato de aproximadamente 30 páginas cuenta la agonía de Harry, un escritor que pelea a muerte con una gangrena en su pie que contrajo mientras estaba de caza en África. La agonía de Harry es acompañada de la incomodidad con su pareja, una mujer tierna y diligente que cuida a Harry en su catre y le da esperanzas de vivir, mientras que él le reprimina su forma de ser y la trata mal llamando la zorra ricachona. Durante todo el relato, Harry se reprocha de verse alejado de sus principios de vida y de su oficio de escritor, y en su catre va recordando historias que quería escribir y nunca escribió. Es así como nos vamos adentrando a episodios del pasado de Harry, a las aventuras de su vida en la guerra y al París de su juventud que forman episodios que él hubiese querido escribir pero que nunca lo hizo. Harry se queja de haberse dejado distraer por el dinero y las comodidades que lo llevaron a una vida de preza y poca productividad literaria que, junto con el alcohol, socavaron su talento por no usarlo y traicionarse a sí mismo al olvidar sus antiguas creencias. Así pasan los días a Harry y Helen en el campamento, esperando que el avión del rescate llegue primero que la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!